Tenemos dos proyectos con el medio ambiente que todos conocen en el rollito. Pongámoslo en las pilas con la Tobar García y juntos crecemos el vivero forestal que tenemos árboles para veredas, para cortinas forestales y para poner en los patios de las casas. Bueno, los dos proyectos ya tienen sus años. El de las pilas va por 13 años y el de los árboles va por los 15 años ya que tenemos el vivero forestal. ¿Qué balance le merecen estos proyectos? ¿Cómo fue este ciclo 2016? Bueno, el proyecto de las pilas siempre nos trae satisfacciones. La gente lo ve muy bien porque cuidamos el medio ambiente. Hacemos un recorrido por los distintos comercios de la ciudad, las instituciones que colaboran y juntan las pilas. Se prestan para poder depositar las pilas y nosotros las pasamos a recolectar. Le agradecemos a la municipalidad que todo el año nos facilita la trafic para ir a hacer la recolección. Y en cuanto a los árboles, este año se ha incorporado, aparte de venderle al público, con la empresa Arcor, ellos tienen un programa que se llama Compra Responsable Inclusiva y hemos vendido 37 árboles de distintas especies, algunos nativos, otros no, a la planta de recreo de la provincia de Catamarca. Bueno, a través de ello hicimos el contacto, vinieron a visitarlo. Tenemos otros proyectos para el 2017, pero este año se ha hecho hincapié en el vivero y bueno, fue la compra de 37 árboles que han partido para la planta de recreo, para una reforestación. Proyectos que evidentemente estos superan claramente los parámetros de lo que es solo la teoría, se puede ver en la práctica. Exactamente, ahí hacemos mucho hincapié en la práctica, que la socialización de ello, la inclusión, que nosotros decimos que siempre es posible la inclusión para todos y bueno, lo hemos logrado este año y cada año vamos progresando, tanto con el vivero como el proyecto de las pilas, como así, cada proyecto que tenemos apuntamos a la inclusión y creo que lo hemos logrado en este 2016 y bueno, preparándonos para el 2017. Gracias, profe, que tengan un excelente fin de año. No, gracias a ustedes que siempre están, podemos comunicarnos con la comunidad y también ustedes colaboran en la recolección de pilas, queremos agradecerles que ahí también tenemos un depósito que vamos a buscarlo siempre, dos o tres veces al año. Muchas gracias.